...sin precedentes para trasladar los 9 millones secuestrados en poder de José López. Bueno, lejos del CBU no se puede aún ni identificar la procedencia porque estaban envueltos en forma casera los 9 millones de dólares. El traslado fue al Banco Central y fue de película. Fito, ¿cómo te va? Así es, Rodi. Fue un traslado llevado adelante por el grupo Geof. Allí estamos viendo los billetes. Ustedes se acuerdan la cantidad de horas que demandó, ¿no? Contar uno por uno esos billetes. Y finalmente, dos meses después de que fueran encontrados allí en el convento de General Rodríguez y de estar durante dos meses en el Banco Central de la Provincia de Buenos Aires, allí en su casa matriz, los dólares que son 8.982.047, bueno, llegaron en este vehículo al Banco Central. ¿Qué va a hacer a partir de este momento el juez Rafecas? Bueno, tenerlos allí bien resguardados. Y después, una vez que se determine que este dinero es ilícito, que se trató de un enriquecimiento ilícito, volverán a las arcas del Estado, ¿no? Allí en el Banco Central. ¿Cuántos policías hubo? Mirá, había aproximadamente... Calculado. El número final, no sé, por razones de seguridad no se dio, ¿no? Pero estamos hablando de unos 100 efectivos que estuvieron participando de este operativo que arrancó a media mañana en la Ciudad de La Plata, terminó allí en la puerta del Banco Central, en el microcentro porteño. Y por lo pronto ahí estamos viendo el momento en el que llegan custodiados, ¿no? Imagínate vos, ¿no? La tensión, ¿no? No se cruce delante de la cámara, maestro. Igual no hubiera sido feliz, imagínate, no hubiera sido feliz que después de lo que costó recuperarlos cinematográficamente en el convento, ahora los robaran en el medio del camino, ¿no? No, además venían por la autopista de Buenos Aires La Plata, todo, digo, el trayecto era largo, era un trayecto. Pero animate, ¿no? A parar el tránsito, ¿no? De este camión, ¿no? En el que iba este dinero celosamente custodiado.